Música Bueno pues aquí estamos con Jesús. Jesús que eres el alma de esta empresa y que eres el que nos presentas este regalo que os han traído los reyes este año ¿no? Sí, la verdad que lo estamos esperando lo estamos deseando ya ya tenemos con este proyecto llevamos ya un año y pico pero bueno con la historia esta que nos ha venido así sin querer con la famosa pandemia pues se ha retrasado todo y afortunadamente pues hace un mes y medio se ha terminado este proyecto bonito y esperante vamos esperanzador La verdad que está impresionante esto es como si fuera una exposición de las que encontramos por ahí que quieres en vez de vender tus productos quieres vender esto pero bueno yo creo que todos los productos tienen que estar en un soporte tan digno como este que no es digno esto es magnífico ¿para qué has hecho esto? porque esto no es para hacer una bodega para amigos ¿qué pretendes con este espacio? Bueno al final fundamental creo que para vender los productos hay que conocerlos yo el primero lógicamente y los segundos que hay que conocerlo es el equipo comercial y lógicamente luego nuestros clientes entonces lo que pretendo con esto es hacer catas de casi todos los productos que tenemos y todas las innovaciones tener la parte comercial todas las innovaciones que vamos metiendo el equipo comercial que a ver si se asista esto un poquito y todo porque quiero hacerla por los viernes a mediodía que bueno que la gente ya no sale a vender ya no sale tal pues bueno hacer aquí las catas hacer probar los productos y bueno pasar un rato aquí agradable con todo el equipo y para casa y luego ya el propio cliente que venga y que pueda un poco pues hacerle una demostración de lo que se puede conseguir con los productos que tú comas correcto y luego eso es lo que queremos que pues traer a ir trayendo a clientes a todos los que podamos de poquitos en poquitos tendrá que ser pues eso para que vean y que degusten los los cientos y cientos de productos que trabajamos oye SMF cuéntanos un poco la historia de SMF ¿cuántos años lleva en el mercado SMF trayéndonos a casa todos estos productos? pues desde el 1 de marzo del 2012 o sea que en definitiva es una empresa todavía muy joven ¿no? pues sí bastante bastante jovencita y nos ha pillado la verdad que las que son las peores épocas que hemos pasado pillamos la primera crisis y ahora esta y bueno aquí hay que estar aquí hay que aguantar y aquí hay que estar y bueno estoy luchando y estáis innovando y estáis haciendo cosas muy interesantes cuando repetimos muchas veces los productos que tú comercializas SMF principalmente lo que más nos llama la atención es que sois distribuidores oficiales de frío correcto pero eso es en la parte de helados y postres y demás pero tenéis un montón de marcas impresionantes hacéis un montón de acciones con vosos clientes como es prepararles ofertas puntuales que este catálogo que estamos viendo que es de la temporada pasada ¿qué marcas son las que podemos destacar entre las muchas que llevas que representa SMF? ¿qué marcas son? pues hombre fundamental que es que estamos muy de la mano es todo el grupo Unilever 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 para y luego todo el Fusio Illusion que es todas las mayonesas Helmas Nor todos los caldos todos los muses una gama altísima de productos de muy primera calidad como todo que hace Unilever y luego pues tenemos todo tipo de congelados de verduras de pues no sé pues podemos hablar de verduras Findus Bonduel Cofrit en Precocinados pues hablamos de Maeso de hablamos de de PCS hablamos de Outdance Food en Patatas McCain McCain que eso es bueno súper conocido correcto una casa de pan llevamos productos de caza que es se llama la empresa Torrecaza Torrecaza que le hemos conocido hace un par de años en esas presentaciones que hicimos correcto en Bacalaus y Zelandi en en Marluza Seuro Pacífico bueno intentamos trabajar con 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 las mejores marcas que o por lo menos es lo que yo creo que son las mejores marcas del mercado tenéis un abanico de productos que todo todo en relación con la alimentación todo en producto fresco bueno fresco quiero decir en crudo y en cocinado precocinado frituras de todo todos los formatos todas las presentaciones de todo desde un carabinero desde un calamar de Marruecos de cualquier tipo de langostino salvaje camarones bogavantes de todo o sea de todo un rodaje salvaje o sea cualquier no cualquier porque sería imposible tener todo lo que hay pero vamos intentamos tener una gama de productos selecta y amplia tu red comercial se encarga de ir a visitar los establecimientos tanto de hostelería como de alimentación pero luego aquí también puede venir el consumidor a hacer compra de alguno de estos productos correcto tenéis una especie de tienda abierta al público en horario comercial correcto nos teníamos ya tres años cada vez está viniendo más gente y cada vez estamos promocionando más por todo al final por la situación que estamos por todo y bueno pues lo mismo que la gente va al supercar si va a no sé dónde pues porque no va a venir aquí si lógicamente le hacemos mejor precio y el producto es el mismo lo ve lo pasa lo toca lo que sí que tenemos que decir es que aquí no se venden graneles aquí hay que venir con la idea de que bueno las presentaciones pocas cosas hay de individual ¿no? bueno cada vez pero en general cada vez más porque al final incluso los teleros lógicamente cada vez quiere tener más referencias y cada vez tenemos menos sitio para meterlas entonces cada vez más todas las casas están haciendo intentando hacer cajas más pequeñas envases de kilo cada vez está yendo más a ese producto es mucho más vendible las cajas pequeñas que las cajas grandes tanto al hostelero que tiene más sitio para meterlo vosotros la atención que dais es inmediata con lo cual no hay ningún problema de llamar oye mañana necesito tal producto lo tenemos aquí en cualquier parte de la provincia cubrís toda la provincia sin problema la red comercial es súper amplia bueno de hecho ahí está en todas las esquinas encontramos frigo y eso quiere decir que encontramos a SMF la verdad que bueno intentamos creo que al final creo que la gente lo que busca es calidad y buen servicio sobre todo es lo que más miran y lógicamente para eso tenemos que estar nosotros para dar buen servicio y buena calidad bueno pues durante varias semanas vamos a estar con SMF que nos va a presentar este programa este programa lo hemos denominado plato de carta quiere decir que cualquiera de los productos que tú vas a presentar pues se puede utilizar para tapas se puede utilizar para una comida normal pero puede considerarse un plato de carta porque lo podemos elevar a esa categoría por la calidad por la forma de estar cocinado por todo en sí correcto correcto la mayoría de los productos que hay por supuesto que valen para cualquier carta cualquier hostelero que quiera hacer porque hay infinidad de productos de novedades de productos sin gluten para veganos o sea hay infinidad de productos afortunadamente cada vez mejores creo que todos están poniendo mucho las pilas en ese sentido la competencia es tan grande que todo el mundo quiere mejorar e innovar y por supuesto que la mayoría de los productos valen para la carta bueno pues vamos a pasar unos buenos ratos aquí con vosotros viendo como cocina los responsables de cada de cada firma que vienen aquí vamos a compartir un poquito las experiencias a probar y a enseñarles lo que se puede hacer con todos los productos que SMF distribuye en todo León o sea con lo cual todo esto está a nuestra mano por supuesto estamos a disposición y a disposición por supuesto de cualquier cliente o no cliente que quiera acatar que quiera degustar nuestros productos pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros que la atenderemos perfectamente bueno pues muchas gracias Jesús vamos a continuar y vamos a ver hoy lo que nos vas a presentar en esta cocina que dentro de un momento ya estará a tope bueno buenos días estamos haciendo una presentación lo primero de la instalación de esta cocina que hemos querido montar y nunca mejor que hacer la presentación con el grupo alimentario LAR que nos viene a presentar todos sus productos que tiene una grama bastante buena y considerable de la cual queremos ampliar a nuestros productos de los que ya tenemos parte y queremos lógicamente colaborar con ellos y hacer todo lo posible para vender productos de León y que sean conocidos cada vez más quien mejor que el director comercial Miguel para que nos explique todos los productos todo lo que tienen y todo lo que deseamos empezar a vender cuanto antes Miguel adelante muchas gracias Jesús estamos encantados de estar aquí y poder dar a conocer todos los productos que nosotros elaboramos voy a hacer una breve síntesis de quién somos y a qué nos dedicamos para que sea todo fácilmente comprensible el grupo alimentario LAR nace en el año 1967 en 1967 como una cooperativa del sector primario fundamentalmente formado por agricultores y ganaderos y nosotros a lo que nos dedicamos realmente es a comercializar los productos que ellos obtienen fruto de su trabajo es decir de las labores del campo y las labores de la ganadería en este caso bueno hemos ido desarrollando diversidad de productos y hemos llegado a conformar lo que se llama ahora mismo el grupo alimentario LAR ¿en qué consiste el grupo alimentario? bien pues tenemos tres líneas de negocio claramente diferenciadas por un lado los piensos tenemos piensos compuestos elaborados para todo tipo de animales tanto pet food animales de compañía como para animales de granja y bueno pues lo comercializamos bajo la marca LAR que digamos es un poco el paraguas de la empresa en cuanto a marca y luego tenemos la leche la leche líquida UHT de larga vida la comercializamos en los canales de alimentación fundamentalmente aproximadamente un 85% dejando un 15% para el canal Oreca cada vez tenemos más presencia afortunadamente para nosotros en León porque es verdad que si hay productos locales la leche es aún más nosotros queremos intentamos que la gente entienda perfectamente lo que son los localismos lo que es un producto de proximidad como es el caso de la leche por ejemplo nosotros tenemos un ordeño y un envasado en menos de 24 horas eso no lo puede decir casi nadie y bueno garantizamos todas las cualidades organolépticas en cuanto a características de olor sabor color de la leche la leche blanca no es tostada que ahora parece que algunas tostadas funcionan pero bueno la leche es blanca entonces en ese sentido trabajamos para completar lo que son los canales como estaba diciendo tanto de alimentación como de oreca y hemos entrado desde el año pasado en un nuevo proyecto empresarial muy importante que lidera Alejandro que luego os presentaré es un ingeniero especializado en explotaciones agropecuarias muy conocedor de los animales de extensivo de campo y nosotros tenemos esos animales fijaros justamente todos en León todos en las reservas de la biosfera eso es muy importante hay poca gente que puede decir que cuenta con tantas reservas de la biosfera como cuenta León nosotros queremos aprovecharnos de lo nuestro y debemos hacerlo convencidos de que realmente eso es lo que nos va a dar un carácter diferenciador de los demás hoy lo que vamos a poder probar lo que vamos a degustar eso que dicen todos los especialistas en cocina gurús en fin todos estos que tenemos ahora mismo que salen de diferentes tipos de concursos y que al final son maestros de cocina dicen que hay que comprar productos de temporada hay que comprar productos locales y nosotros defendemos esos productos locales porque podemos ofrecer el mejor producto que existe entiendo que lo vamos a poder es algo palpable si no me mojaría estúpidamente es decir la vamos a ver a degustar y a probar entonces bueno en esa línea tenemos una serie de embutidos como chorizo dulce picante salchichón y cecina todo de vacuno que este es un poco el carácter diferenciador con respecto a lo que más existe en el mercado que es el cerdo ya sabéis que las cualidades cardiosaludables del vacuno no tienen nada que ver con las del cerdo no estoy haciendo una defensa de vacuno versus cerdo simplemente digo que es verdad que las propiedades que tiene el vacuno son muy favorables para la salud para los hábitos saludables que hoy se proponen desde prescriptores médicos etcétera entonces bueno como decía tenemos un portfolio que vamos a ir incrementando y que ahora mismo en embutido se conforma de esos cuatro elementos y lo que es el vacuno fresco más fresco en la vida matamos y llevamos a la mesa es decir no hay cámaras no hay congelación es todo un procedimiento rápido bueno yo creo que hay veces que contar algo sobre cosas desconocidas puede ser arriesgado en nuestro caso como lo vamos a palpar lo vamos a poder probar a degustar entonces nada mejor que poder compartir con todos vosotros SBF nuestro proyecto y sin más preámbulo espero haber cumplido los objetivos que se esperan en cuanto a la presentación de la empresa es una empresa de tamaño medio y os presento como decía Alejandro Chacón que es nuestro experto en todo el tema de carnes y embutidos y seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo para presentaros todos los productos yo os voy a hacer un poco la presentación de los productos que tenemos aquí de cómo se hacen y de dónde sale cada una de las piezas entonces vamos a empezar por el embutido tanto el chorizo tenemos chorizo dulce chorizo picante y salchichón la característica de esto como bien decía Miguel son embutidos de vacuno con el 80% de magro de vacuno y el 20% de tocino de cerdo blanco ¿de acuerdo? bueno se elaboran en la fábrica de embutidos que tenemos en Bavia allí se curan se curan en la montaña leonesa en la concretamente en Bavia si conocéis y bueno se elaboran se curan y se les da un golpe de humo de leña de roble ¿de acuerdo? eso es lo que se hace con la parte del delantero del animal el delantero y la falda que se llama y luego tenemos por otro lado la cecina de vaca y la cecina de vaca como todos sabréis son las piezas de la pierna de la vaca la tapa contra la babilla que se bueno que llevan una curación de al menos como mínimo 7 meses ¿de acuerdo? se salzona y se deja al menos 7 meses en curación también con un ahumado de leña de roble eso es lo que tenemos en curados en embutidos y luego tendremos la parte de los frescos que tenemos lo que es el chuletero de la vaca ¿de acuerdo? que tenemos por un lado lo que es el chuletón puramente dicho ¿vale? que es este el lomo alto tenemos el solomillo de vaca el entrecot y eso en cuestiones de fileteado y luego tenemos la hamburguesa que es bien se utiliza o la falda del chuletero o bien se utiliza carne de delantero de delantero o incluso de cadera y eso es lo que tenemos en fresco tanto de vaca como en ternera como bien decía Miguel la característica nuestra es bueno potenciamos sobre todo el ganado nacional el ganado local los animales locales y animales que se crían en zonas de reserva de biosfera ¿de acuerdo? bueno como todos sabéis que la provincia de León es la provincia con más reservas de la biosfera del mundo del mundo o sea hay siete siete reservas de la biosfera en León ¿de acuerdo? y son todas concentradas en la cordillera cantábrica claro entonces si queréis empezamos a hacer algo de carne en la plancha y así lo ven los chuleteros sobre todo están macerados al menos con 20 días entre 20 y 30 días porque así lo que hace la maceración es romper la fibra la fibra del músculo y hacer que la carne esté más jugosa y más sabrosa y al estar macerada pues lo que hay que hacer es sellar por ambos lados dejar al punto ¿de acuerdo? y luego ya emplatar como como quiera cada uno vamos a hacer el corte el corte típico de carnicería la carne en tiras ¿de acuerdo? para ver cómo queda no es no es cruda sino que está sellada por ambos lados luego esto evidentemente cada uno tiene que hacer la carne al gusto para que veáis la textura de la carne la terneza que tiene ¿de acuerdo? esto se ensala un poco ensala al gusto para ser posible ensalmando ¿de acuerdo? son anillos de solomillo aros de solomillo como lo queréis llamar y es la parte que lleva el chuletero pero que no se macera ¿de acuerdo? porque el solomillo es una pieza que pierde muchísima agua si se deja si se deja macerando entonces es la pieza que según se se deshuesa o se despieza el animal se saca y se envasa al vacío para que precisamente no pierda el agua y la jugosidad bueno y por último las hamburguesas de vaca que como os decía son es delantero de delantero o cadera de vaca picada y con las con las especies correspondientes una hamburguesa de vaca de vaca vieja en hamburguesa bueno pues muchas gracias a todos al grupo de FMF por confiar en nosotros y esta es la gama de productos que tenemos en el grupo alimentario LAR desde leche desde leche hasta embutido de vaca y frescos de vaca de acuerdo y lo dicho muchas gracias a Jesús por habernos invitado por darnos la oportunidad de presentarnos a la televisión y esto es lo que lo que tenemos referencia imprescindible puente de San Marcos cruzamos plazoleta del crucero terretería el crucero vamos a ver a Fernando bueno pues aquí estamos con Fernando Tocayo ¿qué tal? muy buenas hemos dejado pasar la semana santa y ahora ya nos tenemos que poner manos a la obra ¿con qué nos ponemos manos a la obra en esta época? hombre con el jardín con el campo con una terraza que tengamos primero nos tenemos que habituar de herramientas y de elementos que nos cubran un poco eso es primero protegerse guantes de todo tipo calidades según el trabajo que vayamos a hacer necesitaremos protección mecánica o protección química o diferentes tipos yo veo que hay guantes que están muy apropiados para jardinería agricultura pero también algo de carpintería es decir este sería el guante de los manitas claro cualquier herramienta porque más o menos necesitas la misma protección para una sierra de un carpintero que para una sierra de podar al final y luego junto con esto pues ya tenemos que ir pasando pues a todo lo que es los abonos los riegos las pequeñas cositas eso es protección del campo y bueno pues algo esto pequeñito para casa lo que decimos para una terraza hay más cosas que encontramos aquí en Ferretería del Crucero que nos ayuden un poquito pues por aquí seguimos es la poda la poda que todavía no es momento que todavía no es momento pero bueno sí para una planta tijeras para un rosal o para cualquier tipo de planta y luego la sierra para que tenemos que quitar algo un poquito más grueso para todo el tema de riego también volvemos a lo mismo desde algo pequeñito es decir que aquí lo tenemos para todas las medidas desde algo pequeñito pues a luego ya mangueras regaderas de un litro regaderas de 12 y todo por arriba piecerío de manguera en plástico en latón y esas un poco mejores para intemperio si la vas a pisar o según según el destino que se vaya a dar con enganches rápidos para no tener que andar lo más fácil que sea rápido no tener que andar con herramientas ni destornilladores ni nada solo con las manos puedes montar eso también no es solamente para cuando nosotros queremos poner por primera vez sino también pues hay que reponer ha pasado todo un invierno hay que reponer porque el frío y el sol que en León si tenemos estropea mucho todo el trastorno mangueras de todo tipo yo te he visto ahí mientras esperábamos como decían este mal grueso tenemos dos calidades de manguera tenemos por aquí por ejemplo sí que he visto que tenéis conjuntos ya hechos eso es conjuntos que ya vienen montados o cortado a medida lo que se necesite si es más cantidad que esto y hay otra calidad que ahora mismo no tengo aquí una muestra pero es un poquito superior antitrenzado sí pero que la tienes también eso es aquí cuando estamos viendo esto que esto es el kit que viene tú esto también lo preparas para el cliente ya preparado para montar si hay que sacarlo y montarlo y explicar cómo funciona por supuesto aquí estamos y luego ya vemos aquí pues mallas para protección de de frutales mallas que cumplen la normativa actual que quien las usa sabe que hace unos meses se ha se ha hecho un poco más restrictiva en cuanto al tener al poder proteger la fruta de las aves y bueno estas ya cumplen la normativa es decir que vosotros también orientáis un poquito al cliente sobre cuál es lo que mejor va y lo que está dentro de la legalidad claro todo este tema del campo y de protección de especies y ahora se está poniendo la normativa está cambiando bastante con sulfatos por ejemplo lo que se puede usar y lo que no en qué cantidades puede comprarse todo eso yo siempre repito lo mismo que podemos venir aquí a la tienda o podemos perfectamente entrar en cadena88 cadena88 donde tenemos todos los productos que tenemos aquí y alguno más que los podemos pedir por internet que nos los envíes a casa o que vengan aquí se puede venir a recoger aquí incluso a pagar aquí o se puede enviar a domicilio pagar con tarjeta visa por internet sin ningún problema súper sencillo como ven ustedes Fernando muchas gracias y volvemos la próxima semana cuando queráis aquí estamos con tarjeta visa Gracias por ver el video.